Las autoridades de Indonesia buscan deportar a estos dos youtubers por una broma con una mascarilla falsa. El video, publicado en YouTube por el estadounidense Josh Pallerlin, cuya cuenta tiene 3 millones y medio de seguidores, muestra a la rusa Leia C paseando junto a él con una mascarilla pintada sobre la cara por un supermercado de Bali. La joven había sido parada antes por un guardia de seguridad cuando intentaba pasar por el establecimiento sin la mascarilla, ilegal en Bali desde agosto. Ante la negativa del guardia, los jóvenes regresan a un coche y el estadounidense pinta de azul los labios y la mitad baja de la cara de su amiga para simular una mascarilla. El clip, publicado el 22 de abril y que ha sido retirado de sus cuentas, ha llevado a las autoridades de Bali a denunciar a los dos jóvenes, quienes publican todo tipo de bromas. Aunque la pareja ya pidió disculpas, la oficina del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asegura que han violado las regulaciones de la isla y conforme a la ley de inmigración, ambos deben ser deportados. Indonesia, el país más afectado por la COVID-19 en el sudeste asiático, ha registrado desde el inicio de la pandemia más de 1,66 millones de infectados, incluidos 45.334 muertos.